El pueblo de refugiados Un pueblo de refugiados Los judíos crean una nueva nación de refugiados Y aproximadamente 700.000 habitantes Casi la mitad de la totalidad de la población árabe de Palestina Comienza a huir Lo llaman la Nakba La catástrofe Para la mayoría de los palestinos Implicaba dejar atrás viviendas Ganado Tierras Árboles Recuerdos Lugares religiosos Sepulcros de santos También tumbas de familiares y mucho más Los refugiados huyen a países árabes A Cisjordania y la Franja de Gaza 150.000 se quedan en Israel Un día antes de que los británicos se marcharan El 14 de mayo de 1948 David Ben Gurion Declara el nacimiento del Estado de Israel Pero mientras Israel celebra Es arrastrada a la guerra Y debe defenderse contra cinco naciones árabes Egipto Siria Irak Jordania Y Líbano Quienes inician el ataque Estas naciones se oponen a la creación de Israel Y quieren asegurar el territorio para los árabes Creo que había una pequeña incertidumbre en la mente de todos los israelíes Y era que si perdía la guerra a Israel Significaría la aniquilación física De la comunidad judía que vivía allí Para sorpresa del mundo Israel gana su guerra de la independencia Y como vencedora Reclama una parte del territorio asignado a Palestina Pero la vecina Jordania Tomasis Jordania Y más territorio se pierde en manos de Egipto Que reclama la Franja de Gaza Jerusalén queda dividida en dos Israel controla la parte occidental de la ciudad Y Jordania la oriental Con la creación de Israel La prioridad es dar a los judíos desposeídos un hogar 900.000 judíos llegan de los países árabes Miles más Llegan de diferentes rincones del mundo Sentimos que somos la vanguard De uno de los movimientos más grandes que esperan Para cumplir el destino del pueblo judío Y restablecer la soberanía judía En el lugar donde nacimos originalmente Hace 3.500 años Con la necesidad de crear bienestar y empleo Israel comienza a modernizarse Durante años Desarrollan tanto la industria como la agricultura Mientras algunos palestinos expulsados Llevan vidas prósperas en otros países Otros viven en la pobreza En los campos de refugiados A lo largo de las fronteras de Israel Con Jordania, Siria y Líbano Con la esperanza De regresar a su tierra natal Las condiciones son duras Hay familias que pasaron los primeros 9 años Después de 1948 Viviendo en una sola tienda Estoy pensando en una familia con madre Padre Ocho niños Y una abuela 9 años Y finalmente les permitieron Reemplazar la tienda Por una cabaña de hojalata Hecha con latas aplastadas Y clavadas Eso continuó Hasta que levantaron Bloques de material Con un techo de hierro acanalado Era una sola habitación Con un diminuto cubículo Como cocina El mundo árabe Permanece en estado de guerra Contra Israel Que tiene pocos aliados Decidida a defender su territorio Millones de dólares Se invierten en construir Una fuerza de élite Todo israelí Debe servir en el ejército Durante un mes al año Francia y Gran Bretaña Proveen armas a Israel Checoslovaquia arma a Egipto Lo cual preocupa a Israel En 1956 Estalla una crisis En el canal de Suez Un pasaje vital Para los barcos Que navegan hacia Europa Gran Bretaña Y Francia Son principales accionistas Y cuando Egipto Nacionaliza el canal Prometen brindar más ayuda A Israel Si éste los respalda De modo que Israel Entra en guerra Contra Egipto Se acuerda Un cese del fuego Pero no habrá paz duradera Entre árabes y judíos Mientras los palestinos No tengan un estado Desde 1948 En adelante El movimiento nacionalista árabe Vio a Palestina Como la principal causa Por la que debían combatir Para reivindicar Todos sus reclamos Durante los siguientes 20 años Los países árabes Se opusieron al estado de Israel Luego vino la guerra De los seis días Una vez más La pequeña nación Estaba luchando Desesperadamente Por sobrevivir La guerra de los seis días Fue un momento decisivo En la historia de Israel Desde la guerra De la independencia En 19 años No hubo grandes desafíos Para la existencia de Israel Pero aquí venía uno más Israel recurre a Estados Unidos En busca de apoyo Cuando llegó el momento De la verdad El compromiso estadounidense Se evaporó Y comprendimos una vez más Que debíamos confiar Solo en nosotros mismos No fue fácil Hubo mucha vacilación Y ansiedad En el liderazgo político Gran Bretaña Y Francia También se niegan a colaborar Y una vez más Israel debe luchar solo Pero en 12 horas Destruyen completamente A las fuerzas aéreas De Egipto Cordaña Y Siria Y en seis días Arrasan a sus ejércitos En una semana Desde una posición En la que parecían Estar condenados A la extinción Tanto como Estado Cuanto a la destrucción Como seres humanos Los judíos Tuvieron éxito En transformar La situación Y pasar a ser Vencedores De todos sus vecinos Y a ocupar Una gran cantidad Del territorio Que hasta ese momento Era de los países Limítrofes Israel Ahora tiene Una buena defensa Y crea zonas De barrera Entre ella Y sus enemigos Tomasis Jordania De Jordania La Franja De Gaza El Sinaí De Egipto Y los Altos De Golán De Siria Y cuadruplica Su tamaño Con el cambio De fronteras Un millón Más de palestinos Quedan bajo El dominio Militar Israelí Tratando De imponer La paz La ONU Promulga Una resolución Que se convertiría En la base De todas Las negociaciones Futuras La resolución 242 Establece Que la tierra Ahora ocupada Por Israel Será intercambiada Por la paz Si los árabes Reconocen La existencia Del estado De Israel Pero Israel No se retira Y la mayoría De las naciones Árabes Se niegan A reconocer El estado Judío La masiva Y humillante Derrota árabe En 1967 Impactó A los palestinos Destruyó La seguridad De su mundo Que consistía En la esperanza De que los gobernantes Y líderes árabes Personas carismáticas Como Abdul Nasser De Egipto Los conducirían A la victoria Como Saladino Para volver a Jerusalén Así que ellos Se miraron a sí mismos Por primera vez Y esto cambió La imagen Que tenían De ser víctimas Y refugiados Esperando la ayuda De la comunidad Internacional Pasaron a ser Gente armada Que luchaba Para defenderse Y se levantaba Para hacer oír su voz De ser víctimas 20 años Después del nacimiento De Israel Un nuevo líder árabe Está ansioso Por continuar La lucha Yasser Arafat Se convierte En director De la organización Para la liberación Palestina Su meta Declarada Es liberar A Palestina Por fuerza Él estaba aprendiendo Gradualmente Cómo comportarse Como líder militar Lo más importante Era que estaba aprendiendo A ser un líder político Para el pueblo palestino Desde sus bases En los estados árabes Vecinos Los palestinos Planean una campaña De terror Contra Israel No tienen aviones De combate Ni tanques Pero cuentan Con minas terrestres Y armas de fuego Llevan a cabo Numerosos ataques A lo largo De la frontera Una de las cosas Que realmente Impulsó El militarismo palestino A fines de los 60 Y principios De los 70 Fue el sentido De lamento Más importante Aún Que la liberación Física De un trozo De territorio Ocupado por Israel Era impactar Al mundo Para ver A los palestinos En verdad Reconociendo Su existencia Y tomando Conciencia De que fueron Objeto De una injusticia Radicales De la OLP Atraen la atención Publicitaria Con el terrorismo Internacional En 1970 Secuestran Tres aviones Los desvían A Jordania Y los hacen Estallar Y eso era Solo el comienzo El siguiente programa Contiene escenas De violencia Que pueden resultar Perturbadoras Para algunos Televidentes Se recomienda Discreción Por parte Del espectador 1972 Es el año En el que El mundo Despierta Ante los conflictos Del Medio Oriente Dos años Están